A finales del año 2019, cuando se iba ya a iniciar la administración del alcalde de Pitalito, Edgar Muñoz Torres, y ya se conocía el nombre del ingeniero Henry Viscano Parra, que iba a ser el gerente de la empresa de servicios públicos de Pitalito en Pitalito, el sindicato de la empresa que se llama Sintra Pitalito, prácticamente entraron en un momento de prevención, tanto el presidente de ese organismo, el señor Jairo Areisa Sandoval y el resto de directivos, lo mismo que los pocos trabajadores sindicalizados que ya tenían en ese momento, pues entraron en un momento de mucha situación de alerta, digámoslo de alguna manera, porque ya no tenían sino 26 personas vinculadas al sindicato, es decir, que con dos personas que se retiren, ya sean jubilados o hubieran de otra, cualquier otra situación que se hubiera presentado, prácticamente el gerente puede pedirle al Ministerio de Trabajo que disuelva un sindicato. Y venían de una prevención muy grande porque el ingeniero Henry Viscano Parra tenía ya un antecedente de haber tenido litigios con los sindicatos, los dos sindicatos que habían en ese tiempo en el SENA, con los cuales había tenido algunas diferencias. Sin embargo, cuando ya ingresa el ingeniero Viscano a trabajar en Intrapitalito, a gerenciar esta importante empresa, resulta que todo cambió. Y entraron fue prácticamente en una situación de entendimiento, de comprensión, de mucha ayuda entre ellos, entre sindicato y trabajadores. Y realmente el que salió gran beneficiado de esto fue el sindicato, porque con la reestructuración que hizo el ingeniero Henry Viscano Parra en el año pasado, en el año que terminó, en el 2022, llegó una gran cantidad de trabajadores de planta, entre otras cosas, él se adelantó al precepto o al mandato que da el presidente Petro de formalizar las relaciones laborales con los trabajadores. Las empresas públicas de Viscano Parra prácticamente son las únicas en Colombia que se adelantaron a esa situación. Es decir, vincular al personal que venía con contratos de prestación de servicios, vincularlos laboralmente como debe ser, con contratos indefinidos, y esas personas se pueden obviamente afiliar al sindicato de la empresa. O sea, el gran beneficiado fue el sindicato de empresas públicas de Viscano Parra, porque no solamente no se liquidó, sino que se fortaleció hasta el punto de que hoy ya no hay ningún peligro de que se pueda disolver. Y eso, por supuesto, fue gracias a la gestión del ingeniero Henry Viscano Parra, que, entre otras cosas, puso a las empresas públicas de Pitalito, en este momento, en una de las empresas más importantes, sin riesgo financiero, sin problemas laborales, prácticamente en más de 31 años de que esa empresa fue creada. Es la primera vez que tiene prácticamente un pasivo laboral casi que saldado, con unas mínimas, digamos, deudas, que son ya fáciles de determinar. Pero a lo que vamos es a que esa luna de miel, esa cohabitación y ese buen entendimiento que venía con el ingeniero Henry Viscano y el sindicato de trabajadores, hoy está en peligro de desaparecer. El francotirador se ha informado que una carta que el presidente del sindicato, el señor Jairo Areisa Sandoval, le envió a finales del año 2023, al ingeniero Viscano, una carta bastante larga, de cerca de dos o tres páginas, le hace unas reclamaciones bastante duras. Y eso ha hecho que haya un malestar en el gerente de la empresa de servicios públicos, Henry Viscano Parra. Porque él considera que fue generoso con el sindicato de trabajadores y que lo que él esperaba, por supuesto, era que esa armonía y ese buen entendimiento terminara en este año del año del 2023, que es el último año que ella le queda allí al frente de la empresa, terminara con esa misma tónica. Es decir, con bastante armonía, con bastante entendimiento entre las partes. Sin embargo, parece que eso no va a ser así. Así, y con esa carta, prácticamente el presidente del sindicato le pone fin a esas buenas relaciones y comenzaría este año 2023 con unas relaciones laborales o por lo menos de entendimiento del sindicato con el gerente que seguramente van a ser un poco tirantes si no se llega nuevamente a un diálogo. Porque es posible que el presidente del sindicato, Jair Vareiza, pues vea que esa carta fue un poco dura y de pronto se siente con el ingeniero Henry Liscano que está muy sentido por esa carta. Por ahí nos lo contó un francotirador. Está muy sentido y prácticamente le ha perdido la confianza a los líderes del sindicato. Vamos a hacerle seguimiento a estas relaciones entre el sindicato de Sintra Pitalito y el gerente de la empresa de servicios públicos de Pitalito, Henry Liscano Parra. Para el francotirador les habló Santiago Villarreal. Hasta pronto.